Ante la realidad vivida en este territorio durante el paso de otros fenómenos meteorológicos como el AIK en septiembre del año 2008 y el Sandy en octubre de 2012, el huracán Matthew pone en foco de atención a las provincias orientales. Los consejos de defensa en las Tunas a todos los niveles acometen los planes previstos para asegurar los recursos humanos y económicos. Las autoridades locales dieron indicaciones precisas, sobre todo para los pobladores de las zonas identificadas como vulnerables. Preocupación permanente hacia los sureños municipios de Amancio, Colombia y Jobabo, así como en las comunidades de Nigua y El Tablón en Majivacoa. Los embalses tuneros acumulan un 40% de su capacidad de llenado y seis presas están por debajo del 25% por problemas técnicos. Se mantienen los servicios a la población, los consumidores adquieren los productos de la canasta básica correspondientes al mes de octubre y existe cobertura de harina para la elaboración del pan. Más de 4.500 estudiantes internos en centros educacionales se trasladan desde ayer a sus hogares y estas instalaciones se alistan para recibir a las personas que serán evacuadas con racionalidad de acuerdo a la evolución del huracán. Desde las Tunas, Robiel Proenza y Joe Hernández González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.